¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy aquí los saluda Chivo Rodríguez Esperando en Dios que te encuentres muy bien Al lado de todos tus seres queridos El día de hoy les traigo este video Y estaremos siguiendo a A ver un carro Que está en venta Al aire libre Ya verán, cuando digo al aire libre es Que una persona va y lo deja en un lugar Y le pone un Un rótulo que dice Se vende Yo lo acabo de ver y voy a ir a hacerles ese video A ustedes para que se den cuenta En cuanto está ese carro Ya sabes, si te gusta el video, dale like Suscríbete y así es como Muchas personas venden su carro Aquí en Estados Unidos, ya sabes pues Pilas y positivo Aquí vamos amigos Síganme a los buenos Ok amigos, aquí estoy Aquí estoy donde está la troca Ahorita se las voy a mostrar Y ustedes déjenme su opinión ahí La verdad yo busco una troca Una troca de 5 mil dólares Por lo muy menos 4 mil dólares No busco algo Algo que no esté a mi alcance ¿Por qué? A mí me gusta agarrar algo Pues que esté a mi alcance ¿Verdad? Y pues nomás les voy a mostrar Esta troca que está en buen estado Y la están vendiendo al aire libre Así le digo yo Ahorita se las muestro Aquí vamos Ahorita se las muestro Como pueden ver Es una Chevy Una Silverado De 4 puertas Se ve Se ve en buen estado En buen estado se ve Este ¿Cuántas millas tiene recorrida? Ahorita vamos a ver Las tiene por acá Tiene Vamos a ver si logran ver Ahí está Es una Este V8 De 8 cilindros Tiene 118 millas 118 118 mil millas Año 2013 Está en buena En buenas perfecciones Amigos Miren Déjame saber Dejame saber ahí Que te pareció Sinceramente No dice el precio No dice el precio Cuanto quieren Pero si quieres preguntar Ahí está el número Ahí se los enfoco Pero Esta la están vendiendo Al aire libre Me imagino Me imagino que con dinero En mano Y se arma la machaca Con huevo Así de sencillo Y aquí se las dejo Para que la vean Está Muy buena Ya saben pues Si te gustó el video Ahí ya sabes Dale like Si no Dale like Que no hay ningún problema Saludos y bendiciones Chivo Rodríguez Desde la Florida Estados Unidos